La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días hoy hace la vida por eso nos возможissements en la presencia quiero también estar en la presencia en la presencia en la presencia en la presencia quiero estar en la presencia quiero estar en la Padre que era el único otro de Dios que puede ser Amén. 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 Sentimos en cariño. En nombre de los niños nosotras. En el salto. En el salto, en el salto. Puede ser el sol de justicia y misericordia. Por el Jesús. Contigo en la noche. Y en la noche contigo no me pierdo. Son días de estar orgullosos. Y ya estará contigo en tu cariño. Amén. A muchos seres queridos. Que los están particularmente en este día. Los están contigo. Y que siempre estarán en el corazón. Y de nadie a Dios. Que pueda quitar. Señor. Santo. Amén. 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 MiOTR Palomar. Amén. 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 Y con Dios, con los ángeles que adoraron los regalos de sus alas, con los pastores que adoraron los regalos de sus alas, con los santos reyes, abriéndose al mundo y entregándote lo mejor. Tú eres mi Rey, el único. Tú eres mi Dios, el único. Tú eres mi incienso. Tú eres el que te enseña a llevar el sufrimiento. Por eso la vida santa y quédate conmigo para siempre. Jesús, 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 Jesús. En los labios de la vida siempre crecemos. Y no hay nada que me enamore más, nada que me enamore más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. En los labios de la vida siempre crecemos. En los labios de la vida siempre crecemos. Solamente lindo, impressionante, lindo, solo te vincio e brigo. Rindo eternamente, rindo impresionante, rindo impresionante. Rindo eternamente, 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 rindo impresionante. su presencia su presencia llena este lugar su presencia por la salida de la Santa Cruz de heróis de los hermosos libres del Señor de los hermosos alma hermosa su presencia su presencia llena y se diga Dios de la vida Dios es gente su presencia llena nació Cristo nuestro reyector cantemos a veces nuestra redención la vida la vida vamos a cantar alegría este día hay que entregar la vida la vida vamos a cantar la alegría este día nos desprende que 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!